Aquí dice, calcula la temperatura final de equilibrio cuando 10 gramos de leche a 10 grados centígrados se mezclan con 160 gramos de café a 90 grados centígrados y te dice que suponga que los calores específicos de la sustancia son iguales que el del agua y cuál es el calor específico del agua 4.180 julio partido kilogramos calvin que esto es como si fuera agua, leche café es para ponerlo bonito bueno cuando se mezclan dos cuerpos que tienen distintas temperaturas ¿qué pasa? ¿qué pasa? que se transfiere la temperatura del que tiene más temperatura al que tiene menos y al final se queda en una temperatura intermedia ¿vale? entre los dos tú mezclas agua fría y agua caliente, al final te queda agua templada lo que pasa a nivel microscópico es que las que están más calientes se están moviendo más rápido y las que están más frías se están moviendo más lento y lo que pasa al final es que al mezclarlas unas golpean con otras y quedan con una energía cinética mediana entre las dos se reparte la energía que tú lo detectas metiendo el dedo viendo que está templada entonces el calor dado es igual al calor recibido y aquí la única incógnita que hay es la temperatura final de la mezcla ¿vale? entonces el calor que da el café que es el que da el calor tiene que ser la masa que es 0,16 kilos por el calor específico 4.180 por la temperatura final menos la temperatura inicial que es 90 tiene que ser igual a lo que coge el otro que son 10 gramos de leche que es 0,01 kilogramos por el calor específico lo que es 4.180 por la temperatura final menos la temperatura inicial que es 10 error ¿por qué me he equivocado? no porque no tiene que ser igual una es negativa y la otra es positiva la suma de los dos tiene que ser 0 calor dado más calor recibido tiene que ser 0 y ya está mira aquí te puedes simplificar porque 4.180 no influye se simplifica y queda 0,16 temperatura final menos 0,16 por 90 14,4 más 0,01 temperatura final menos 0,01 por 10 que es 0,1 tiene que ser igual tiene que ser igual a 0 así que queda 0,17 temperatura final igual a eso pasa sumando 14,5 así que la temperatura final es 14,5 partido 0,17 y eso es 85,29 grados centígrados lógicamente porque el ESA nada más que 10 grámitos del ESA 160 esto es mucho más la van a enfriar pero un poquito nada más a mí me gusta ver resultados a ver si tiene lógica o no tiene lógica y este tiene lógica si me da un número raro yo veo que me he equivocado largo entonces calor dado igual o sea más calor recibido tiene que ser 0 porque este si la temperatura es 85 menos 90 te da negativo sumado con este que da positivo da 0 vale y ya está esto es todo todo lo mismo un poco ahora vamos a ver ¡Gracias!